Gobernador Gerardo Morales, bienvenido a Tucumán. Y pongo para saber la impresión de que tiene para este nuevo año desde la Argentina, el rumbo económico, el rumbo político del país. Mire, un año que nuevamente va a estar cruzado por la pandemia. Yo creo que todavía vamos a seguir luchando varios meses. Va a depender mucho de la vacuna, pero ahora ha visto los problemas que hay con toda la vacuna. Allá de que le han hecho una fuerte campaña a la rusa que está como un tractorcito, sigue avanzando. Pero bueno, se va a demorar la provisión un poco porque, bueno, con razones lógicas, hay una demanda global, mundial. Y yo creo que va a depender de eso que podamos lograr inmunidad en la población y salir un poco de la pandemia. Pero yo creo que lo dije en Jujuy hace un par de días. Nosotros no vamos a volver a tomar medidas extremas. Me parece que hay que acostumbrarse ya a convivir con el coronavirus y, bueno, vivir la vida con responsabilidad individual y social. Y yo creo que después de que pase la pandemia va a explotar la economía en el mundo y va a explotar la economía en la Argentina. El gran desafío del gobierno nacional va a ser porque la etapa de recuperar la capacidad ociosa instalada, productiva, se agota en un punto en que tiene que ser acompañada por un proceso de inversiones. Así que eso es confianza, eso es manejo político, de política económica nacional. Así que allí yo creo que va a tener un gran desafío el gobierno. Pero después de que pase la pandemia hay que prepararse. Para eso no hay que bajar los brazos. Los que tienen proyectos, emprendimientos, tienen que aguantar. Y hay que prepararse para cuando venga el crecimiento. Porque, como te digo, va a crecer el mundo y la economía en la Argentina. La etapa sanitaria, por un lado, pero la inflación golpea todo. Más o menos que administran provincias donde va a haber una puja por una mejora en el poder adquisitivo. ¿Cuál es el escenario más conveniente? Una inflación que ya sabemos cómo es, también endémica. A ver, el dólar casi pegó en 200 y resulta que subieron los precios hasta ahí, después bajó a 150 y los precios no bajaron. Es muy raro también, ¿no? Hay mucha especulación. Así que yo comparto que también un gobierno no tiene que actuar con ingenuidad frente a los formadores de precios, ¿no? Ese es un tema que hay que tenerlo corto. Tenemos que ser responsables todos, porque si a inflación nos perjudicamos todos. No solo se perjudica primero el trabajador o el cuentapropista o el trabajador informal, pero también la economía, el comercio, las distintas actividades. Así que esa será también otra batalla. Pero en términos de lo que es toda la energía oprimida de la gente, de las personas, por la pandemia, es energía que va, cuando se libere, es la energía que va a hacer explotar la economía. Así que yo creo que van a venir tiempos mejores, ¿no? Además, no puede ser que nos vaya mal todos los años, que tengamos pandemia todos los años. Independientemente de la ideología y de los colores políticos, ¿percibe un cambio profundo entre lo que fue su gestión hace 13 meses de lo que es ahora con Alberto Fernández en el poder? ¿Cambio, usted dice, desde que... De trato, de trato, de la Nación con la provincia. ¿Con la provincia? No, obviamente que hay algunos ministros que, bueno, como saben, tenemos algunas diferencias y hay una diferencia central ahí que es, no, un tema recurrente que es la cuestión de Milagro Sala y ellos dicen que es una presa política y para nosotros es una política presa, que ha delinquido, le ha robado a los pobres, que es el peor delito, además de la violencia. Pero tenemos una muy buena relación, yo en todo lo que pueda ayudarlo al presidente lo ayudo, el presidente tiene la mejor predisposición con todos los gobernadores, así que tenemos una relación muy buena con, digo, más allá de las diferencias que yo respeto de ellos y que ellos respetan de nosotros, hay una buena relación, no puedo quejar. Y en los proyectos de ley, cuando fue el primer proyecto de emergencia, lo acompañamos, en el presupuesto también, me parece que los presupuestos se deben votar, además están involucrados créditos y posibilidades de crecimiento de todas las provincias en el presupuesto nacional. Así que la relación es buena, no tengo de qué quejarme, con Guado de Pedro también excelente, Guado es, además de que nos atiende a todos los gobernadores, una gran persona. Mirá que tenemos diferencias, ¿no? El campo era puro, pero Redient yo no lo conocía mucho y como persona me sorprende. Y después, bueno, tenemos buena relación con Santiago, con algunos otros ministros, con otros no tanto, algunos por ahí no te quieren ni atender. Pero bueno, la gestión es la gestión, yo no me quejo, el presidente me atiende siempre. Y siempre pregunta por Jujuy. Hay dos escenarios particulares en este nuevo mapa político argentino. Por un lado, esta conformación del bloque de gobernadores del Norte Grande, que están luchando por las asimetrías, y las asimetrías existentes precisamente en la zona central de la Argentina, ¿cómo se une eso para evitar que, por ejemplo, Buenos Aires reciba la mayor cantidad de subsidios y el Norte se quede relegado en eso históricamente? Bueno, seguimos viviendo en un país injusto, viejo, no puede ser. En la industria del NOE y del NEA, yo hablé con las uniones industriales del NOE y del NEA, estamos pagando el doble del precio del gas que lo que paga el centro del país, el área núcleo y el sur. Ellos están pagando un precio de vaca muerta, 3 dólares y medio, un millón de BTU, nosotros pagamos 7 dólares, pagamos el doble. Por eso hemos pedido una tarifa plana. Si no es posible, ¿viste? Nos ponen la pata en la cabeza. Y nosotros no somos provincia inviable. Tucumán no es inviable, una provincia con un gran potencial, rica, Salta, Jujuy, todos tenemos litio, energía renovable, cannabis medicinal ahora, tabaco, azúcar también, turismo. Ahora nos ponen la pata en la cabeza. Paga en el área metropolitana y paga un tercio el precio de la tarifa de la luz que es lo que se paga acá. Y para colmo acá en el presupuesto le han puesto 4.100 millones de pesos para invertir, para hacer obras a Edenor y Edesur. Estamos pidiendo que también nos den la misma plata para el norte. El tema de bajar las contribuciones patronales, 75%, 50%, 25%, como planteaba el decreto 814. Ese esquema, nosotros hemos hecho un trabajo, los 10 gobernadores, nos va a permitir recuperar 250.000 puestos de trabajo hacia el toque. Y le hemos hablado bastante con el presidente y el presidente ha asumido un compromiso y yo lo veo que tiene compromiso con eso. Son temas que tenemos que resolver, porque si no, no hay... Si nos cuesta más producir... A ver, el 18% de las pymes que exportan están en Pilar, casi un barrio conurbano, del área metropolitana. Y el 6% de las pymes que exportan están en todo el NOA, incluido Tucumán. De esto estamos hablando. Es un país muy injusto, muy injusto. Mucha plata en la capital federal y nosotros, provincias, que dependemos mucho del presupuesto nacional y que lo que queremos es que nos liberen las manos para poder producir, para que los que se juegan invirtiendo en proyectos, ¿no es cierto?, no fracasen porque resulta que... Porque si no, la lógica, a mérito de que te va a instalar en el NOA, va y te instala en Pilar, o te instala en la capital, en la Cava. Entonces, parece que hay un tema de una agenda muy importante que hay que trabajar y por la que muchos gobernadores vamos a luchar. Nos trajo a Tucumán estas diferencias que hay dentro del radicalismo. Y siempre se habla de internas, pero ahora cuando están en una elección de medio turno donde necesitan consolidar a un sector de la oposición, ¿cómo lo recibió, cómo observó esta situación? Mirá, no me trajo linterna. Yo vine a visitarlo hace más tiempo porque yo estuve en lanzamiento de su campaña en el 2015. Y yo les decía a José Cano, a Silvia, le digo, che, anda bien este changuito, yo creo, ¿no? El changuito este, y se está mandando una muy buena gestión. Ha regularizado la situación de 1.200 familias con proyectos de hábitat. Ahí el Colorado Maya ha tenido un rol importante. He visto un proyecto de quinoterapia, hay 14 hectáreas. Está ahí un tipo, un chico reemprendedor. Y habíamos quedado en visitarlo en alguna oportunidad. Y bueno, llego y me sorprendo que yo no conocía bien cómo venía a la mano con la cuestión de un par de intendentes ahí. Y el bucismo, y bucis, y esa cosa. Me sorprendió porque yo hasta el 2019, bucis, que yo sepa, jugó siempre para el gobierno. Entonces, digo, hay que tener cuidado con tomar atajos. Lo dice una de las personas que más palizas ha recibido electoralmente en la política. Yo fui cuatro veces candidato a gobernador. Y mirá que me han dado palizas, ¿no? Y bueno, en la cuarta vez llegué. Entonces, no hay que tomar atajos. No hay que hacerle el juego al gobierno. Yo creo que ahí está metiendo la cola el gobierno. Y se ve eso. Me di cuenta al toque. Entonces, no hay que actuar con ingenuidad y no hay que hacerle el juego. Y yo diría que bajen un cambio los chicos. Y hay que consolidar el radicalismo juntos por el cambio. Hay que consolidarlo acá en Tucumán. Y seguir luchando para que haya un cambio. Más allá de que yo me llevo bien con Mansur, obviamente él es peronista, tenemos diferencias. Pero para mí Mansur es la representación de Tucumán. Y tengo una excelente relación con él. Y inclusive hay luchas que tenemos que dar juntos. Lo del bioetanol, lo del biocombustible, lo de la producción azucarera, la tenemos que dar juntos. Todo este tema que hablaba de la injusticia de este país macrocefálico que todavía tenemos. Pero bueno, también el gobierno juega la política. Entonces, no seamos ingenuos. Yo obviamente voy a apoyar toda una posibilidad de que haya un cambio acá en Tucumán, con amigos, porque tenemos convicciones, porque somos otra fuerza política. Pero bueno, la clave es que el radicalismo esté fuerte, unido, que no le hagan el juego al gobierno, que no se tomen atajos. Y hay que seguir insistiendo. Algún día vamos a llegar. Así que esa es un poco la recomendación, si se me permite, desde afuera, con todo respeto. No quiero meterme mucho. Pero bueno, llegué ahí y hay un tema que la verdad a mí me había sorprendido. Muchas gracias, gobernador. No tiene por qué.